No puedo creerlo Aunque lo vean mis ojos La noche está oscura La noche está oscura La noche está oscura Y da un poco de miedo El mundo se muere El mundo se muere El mundo se muere Y no estás a mi lado Me duele la herida Me duele la herida Me duele la herida Tú me la estás abriendo Y todo se quema Y todo se quema Y todo se quema Y tú me entras grabando Y sigues matando Y sigues matando Y sigues matando Lo que te hace bueno Los buenos no ganan Los buenos no ganan Los buenos no ganan Y los malos mintiendo Y los malos mintiendo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Aunque lo vean mis ojos No puedo creerlo 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 No puedo creerlo